Ay, Ale, descansa, ven Chicos, estaba cansado Ale No me digas, por algo lo veo dormido Sí, fue un viaje bastante largo Sí, chicos, fue un viaje bastante largo, me voy a dormir Sí, duerme, duerme Ay, Ale, ¿por qué te pasa? Creo que, chicos, en serio Mira, bueno, Ale, nosotros vamos a ir a mostrarle a todo el pueblo a Beni, ¿cierto, Beni? Sí Sí Ale Sí, claro que sí Sí Bueno, eh, Ale Ya, cállense Nos vemos, Ale Chau, amigos Chau, chau Vámonos Vámonos Eh, que Alejo, Alejo estaba un poco raro Ale estaba un poco raro No, es bastante raro, no sé, siempre Pues tiene la voz de siempre, no sé qué pasa Eh, Beni Aquí estoy, aquí estoy Escucha, Beni Tenemos cosas importantes que mostrarte ¿Qué cosas? Tenemos que mostrarte todo el pueblo Eh, pero está muy grande El pueblo, no es cierto Está pequeño No, el pueblo Todavía nos falta construir Lo que dijimos que íbamos a construir Nunca construimos No, pues no es necesario Necesario O sí O no Bueno, ya tenemos Ya, hagamos que Beni y Ale construyan ¡En verdad! Sí, que construyanse No, que ahora fin No, tampoco ya construyo Yo solamente escucho ese micrófono petado Yo no, 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 yo no escucho ¡Qué buena tienda! Es una tienda de soldados Es muy buena, mira, mira Aquí hay soldados y ellos nos protegen de los malos ¿Los que me afectaron? ¡Como tú! ¡Como tú! Yo no soy malo, yo soy bueno ¿Ciertos soldados? Sí Ah, ¿vieron? Soy bueno, ¿qué haces? Bueno, vení Esos son los soldados Y cuando necesites ayuda para algo Ellos te van a salvar la vida Oye, ¿dónde está el mosquito? Son los mosquitos por acá cerca, lo juro ¡A ver! ¡Que me matan, morita! ¡Ya está! Y los soldados son de color verde ¿Y de color? ¿Qué? ¿Cuál es el otro color? ¿Rubés café? Sí, sí sabes que ven y no... Sí, sí ven, ¿no? Ven y ve No, pero pues... ¿Y morita es de color? Rojo ¿Y yo soy? Ok, estamos muy tonto Azul Ven, ven ¡Vámonos, vámonos! Les voy a mostrar Morita, ven, ven, ven Ah, no, no, pero espérate Ven, ven, ven Ven, ven, ven Eso nos olvida Corro, corro, corro Mira Dale, dale un pequeño golpe al eso Es verdad, dale un golpe Dale un golpe, dale un golpe Dale un golpe ¿Me ha dolido? ¿Por qué me pegan? Ey ¿Por qué me pegan? No puede pegar Bueno, vamos soldados ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Qué? Acorda que yo tengo el poder del movimiento El poder del movimiento El poder del movimiento Y yo no tengo poderes Cuando descubrís estos poderes ¿Qué pasó? ¡Oh Dios! ¿Qué pasó ahí? Bueno, bueno chicos Vengan Les voy a mostrar ¿Qué más le mostramos, Morita? No sé ¡Ah, en el hospital! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! En el hospital Cada vez que te mueras Tú vienes al hospital y revives Exacto Porque vas a morir muchas veces con nosotros Es verdad Sí, bueno Más comodita Morita siempre es La doña muerte ¡Mira, mira, mira! ¡No es cierto! ¡Muy de menos, hermano! Se le salió la fecha ¡Hola, doctor! ¡Hola, doctor! ¿Un doctor? ¿Y es un doctor? Eh, hola Soy el doctor Patricio ¿Quiénes son ustedes? Que nosotros somos Timu y Mora Y un nuevo amigo ¡Y bebé Benny! ¡Y bebé Benny! ¿Quién es bebé Benny? Es ¿Qué es ese osito? Ah, bueno Como es nuevo en el pueblo Tenemos que vacunarlo Que vaya a la sala de arriba ¡Oh! ¡No, no te gustan! ¡No! ¿Te gustan las inyecciones? ¿Qué es decir, Benny? No, no quiero ¿No quieres inyecciones? No, no me gustan Pues a mí se me van a ir ¡Vamos, Benny! ¡Vamos para arriba! ¡Ven! ¡Vamos, Benny! Es por tu bien, Benny Es por tu bien ¡Vamos para arriba! ¡Veter de! ¡Hola, doctor! ¡Hola! Me llamo Patricio Soy el doctor ¡Oh, no! Hola, Patricio Es la originalidad de Timu Tranquilo, Benny ¿De Timu? ¿Pero yo qué hice? Yo solamente vine el doctor El doctor se llama Patricio ¡Hola, Patricio! Eh, ese es el niño Que hay que inyectarlo ¡Sí, sí, doctor! ¡Que se vea! ¡Ponte en la cama! ¡En la cama! ¡En la cama! ¡En la cama! Ponte vos acá abajo, niño Ahora necesito que salgan de la habitación Eh, ok, salimos ¡Ven, bonita! ¡Pero me va a doler! ¡No, tú tranquila! ¡No grites! ¡Aguanta! ¡No! Bueno, ahí voy Esquina ¡Ay! 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 Inyección ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Ah, le está doriendo! ¡Gritas de dolor! ¡Gritas de dolor aquí! 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 ¿Por qué dices esas cosas? ¡Ah, doctor! ¡Ya lo inyectó! ¡Hola! ¡Ah! ¡Me dejó la misión! ¡Ya, ya, ya! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya! ¡Dos años después! ¡Sí, sí, juro! ¡Ya! ¡BENI! ¿Dónde se fue? ¡Ya! ¡Acá está atrás tuyo! ¡BENI! ¿Te dices cuenta? Que tú eres de color blanco. Como el hospital. El hospital es de color blanco. ¡Blanco! Y Morita es roja. ¡Rojo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estoy todo el rato diciendo los colores papos! ¡Vamos! ¡Adiós, doctor Patricio! ¡Adiós! ¡Adiós! Me llamo Patricio. Soy el doctor del hospital. Hola. Yo siempre se lo pido. ¡Eh! ¡Chicos! Todos los doctores pueden ser mi... ¡No! ¡No! Todos son iguales. Ahora vamos a mostrarte la tienda y luego la casa de Morita. Ok. ¡Sí! ¡Vamos! 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 El señor de la tienda también es muy buena gente! ¡Hola señor de la tienda! ¡Hola señor! ¡Hola! ¡Hola! Soy el señor de la tienda. ¡Hola! ¡Hola señor de la tienda! ¡Señor de la tienda! ¡Le presento a Benny! ¡Que es de color blanco! ¡Hola señor Benny! Antes de proceder a la tienda tiene que comprarme algún producto. ¡Hola! ¡Oh! ¡Pero yo no tengo dinero! ¡No tienes! ¡Hola! ¡Morita! ¿Qué pasa? ¿Se ha robado todo? ¿Qué fue eso? ¡Morita! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Eh Morita! Siempre me roba. ¡Hola! ¡Pero Morita! ¡No es cierto! ¡No es cierto señor de la tienda! ¡Le pagué y le dejé aquí! ¡Miren! ¡Ah bueno! Así es, ya está bien. Bueno señor Benny, necesito que me compre algo. Si no, no es bienvenido en mi tienda. ¡Hola! ¡Ah pero! ¡Espera! Tengo un plan Benny, tengo un plan, tengo un plan. ¿Qué? ¡Toma, toma, toma! ¡Compre algo! ¡Morita, bonito! ¿Viste lo que hice? ¿Qué, qué, qué? ¡Qué, qué, qué! ¡Me derrobaste! ¡No! ¡No derrobé! ¡Le tomé prestado! ¡No derrobó nada! ¡No robó nada! ¡Le fue prestado! ¡Le fue prestado! ¡Ahora sí vení, cómprale algo! A ver, pues quiero ese cubo Rubik. Bien, pues son tres billetes. Agárrenlo. ¿El cofre? ¡Sí! ¡Tome! ¡Te lo acabo dejando el cofre! ¿Qué pasó ahí? ¡Ok! ¡Y Morita muriendo! ¿Qué pasó? ¡Ok! Bueno, eres bienvenido en mi tienda. Muchas gracias por comprar. ¡Hola! ¡Sí! Bueno. Bueno, ¡ok! ¡Vamos a la casa de Morita! ¡Ven! ¡Vamos, Morita! ¡Te sigo, te sigo! ¡Morita! ¡Quérate! Creo que está mirando WhatsApp. ¡Espera, espera, espera! ¡Estoy regresándole el dinero robado! ¡Ay, pero por qué ese Morata aquí no se lo lleva? ¡Ay, es que... ¡Ahí está! ¡Porque le está regresando el dinero! ¡Fueron 30 segundos perdidos, Morita! ¡30 segundos! ¡Pero se dique darle el dinero! ¡El dinero! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Esa es la casa de Morita! ¡Mira! ¡Esa es la casa de Morita! ¡Es una mansión! ¡Sí, es una mansión! ¡Pero esta es muy linda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es muy linda esta casa de Morita! ¡Mira! ¡Es muy linda! ¡Mira! ¡Tiene cosas muy lindas en toda la casa! ¿Viste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se fue? ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Sí! ¡Uh! ¡En esa casa se asustan a veces también! ¡Aparecen cosas feas! ¡Es normal! ¡Es como tu cara! ¡Ah! ¡Mi cara es linda! ¡Mira! ¡Por acá hay toda la comida! ¡Eso me lo como yo! ¡Yum! ¡Vérate! ¡Hay que poner una luz! ¡Ey! ¡Deja la comida ahí! ¡Pero qué pasa! ¡Que ya me lo comí toda! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Venis! ¡Que dejen la comida ahí! ¡Venis! ¡Dime! Y yo tengo un chiste muy bueno que le gusta a Morita! ¿Qué dijiste? ¡Dá! 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 ¡Pero Benny! ¡Falta algo, Morita! ¿Qué? ¡Falta algo muy importante! ¡Sí, tu cerebro! ¡Tienes que tener una casa! ¡Dónde vivir! ¡Ah, sí es cierto! ¡Tienes que hacer una casa! ¿Vamos a hacer una casa? ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Vamos a hacer una casa? ¡Vamos a hacer una! ¡Vamos a hacer una! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!